1, 2, 1, 2, check, check Maluma, baby Worldwide, baby Worldwide, baby Su mamá cree que ella es una niña sana Durante la semana Pero cuando llega su fin de semana Rápido la mente se le daña Pide un polvo rosa de su que la ponen a bailar Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú sabes Ella es una diabla sin cacho, me escogió borracho Por eso de la lista no la tacho Dicen que le gustan las mujeres, prefieren los machos Si le da hasta el piso yo me agacho Es experto en todas las posiciones Si quieres amiga tiene mil opciones Si a lo mal de ella le vale cojones No hay quien se la quita sino quien se lo pone Síguelo, síguelo No hay quien, no hay quien la vaya a parar Síguelo, síguelo Dicen que es juiciosa pero está puesta pa' la maldad Dale, sigue, mueve, te ve Dale, como tú, solo tú sabes hacer Claro, mira, mira, mira te ve